En los primeros minutos de hoy lunes, sobre el monumento de Belchor Ocampo, da inicio la campaña Coalición Fuerza y Corazón por Lázaro Cárdenas, por la presidencia municipal de este puerto, Memo López Villalobos del PRI, quien fue acompañado por los que forman su planilla, los candidatos a la diputación Yuridia Navarro y Javier Estrada, respectivamente. Todo fue bajo un ambiente de fiesta, de alegría, donde se comprometió a realizar un cambio en el municipio, si le favorece la simpatía de la población este 2 de junio del año en curso. Generar una verdadera vinculación puerto-ciudad, para que salgamos juntos, puerto y ciudad, en busca de empresas que se puedan instalar aquí y aprovechar el tema del outsourcing, para que esas empresas generen empleo, esas empresas generen derrama económica, desarrollo y crecimiento sustentable. Como candidato también a la presidencia municipal, vamos a utilizar, decía Javier, un presupuesto de 1.300 millones de pesos anuales. Ese recurso lo vamos a utilizar de manera eficaz, de manera inteligente, de manera eficiente, para poder resolver la canasta básica de todos los problemas que tenemos en la ciudad. Basura, suministro de agua, alumbrado público, entre otros. Aquí sigue habiendo un gran rezago en servicios públicos y también en infraestructura urbana. Como candidato a la presidencia municipal, vamos a generar estrategias para APP, para asociaciones públicas, privadas, que vengan a instalar centros de convenciones, que podamos traer conferencias para que tengamos teatro, para que tengamos espectáculos. También, como presidente municipal, vamos a fomentar una verdadera reforma regulatoria para que sea más rápido y menos costoso la apertura de las empresas y la entrega de las licencias de construcción. Vamos a revisar una asignatura que está pendiente para los empresarios, por la gente de la sociedad organizada, que se llama el Instituto Municipal de Planación, para que la ciudad pueda crecer de manera ordenada. Reporto para Contextos, Norbel García.